El equipo de Teté Quiroz 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 Buen tiro adentro, allí para Herrera, apunta y pégale Herrera, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! A los 30 minutos y medio llegó el empate santo. Instituto 1, San Lorenzo 1, Germán Herrera. Terminó la sequía para el ciclón en Alta Córdoba. Ahora los de Rodríguez están con los de TT 1 a 1. Allí se va a adelantar Paredes metiendo la pelota en el área. A ver cómo domina a medias. Allí le queda, ¡uy! ¡Sabaleta! ¡Sabaleta! Había fallado primero yo. Ahí va el centro. Montillo bien abierto, arriba. No pudo sacar la balón y le queda Barriento, apunta y Barriento va. El remate por abajo. ¡Uy! ¡Sobitana! Lo debió pero la tiró afuera. Pita Sequeira, el final del partido. Miliki Jiménez, la figura, correcto arbitraje del árbitro. Instituto 1, San Lorenzo 1. ¡Gol de San Lorenzo 1! ¡Gol de San Lorenzo 1!